Unos 100 artistas, entre ellos varios colectivos, todos expertos en el arte urbano, transformaron en septiembre pasado la visual de una de las calles más emblemáticas del poblado, conocida como la calle 10. Todos acudieron a la convocatoria Caminemos la 10 y este es el resultado. Fue la primera de muchas intervenciones que vendrán en ese gran lienzo urbano que se llama Medellín y es otra transformación que se dio gracias al arte, al vinilo, al aerosol, a las boquillas y a muchas manos expertas. Luis Guillermo Orjuela, director ejecutivo de la corporación Zona Rosa, dice que el cambio se dio gracias a una unión de voluntades entre la alcaldía de Medellín, la empresa privada y los artistas. Y fue un proyecto muy interesante porque buscaba y realmente se logró transformar la parte visual de todas las fachadas de la 10 de Medellín, involucrándola con una intervención de las fachadas, pero también una intervención artística por parte de artistas urbanos. LUMAC, uno de los artistas que intervino y pintó este rostro de mujer, advierte que lo hecho en la 10 no solo es un buen ejemplo de la transformación, sino de la apropiación del espacio urbano. Lo que pasó aquí en la calle 10, en el proyecto Caminemos la 10, creo que ha sido un espacio que hemos buscado todos los artistas de calle. Ya si bien en los últimos 15 años, 10 años se ha masificado, hay más artistas ofreciendo obra, mostrando todas esas alternativas que nos da la pintura, se empezó a detonar eso. Esta idea realmente se empezó a gestar desde hace mucho tiempo, donde nosotros mismos tocábamos puertas, donde la comunidad, donde lo público, donde lo privado, empezó a ver que el graffiti no es solamente graffiti, pintar por pintar, donde nos ofrecieron la posibilidad no solo de expresar, sino también de hacer valer el arte que hacemos y que comunicamos. Aunque al principio hubo dudas de algunos, la intervención y el resultado final les dieron la razón a los promotores de la idea. Lo que pretendía y se logró en su momento fue convertir el Boulevard de la 10 en un sitio más amable y más bonito visualmente, pero aprovechando la parte artística para mandar un mensaje de una ciudad en transformación que a través del arte y de la cultura está mostrando una nueva imagen a Colombia y al mundo. La intervención es evidente ante los ojos de turistas, visitantes y transeúntes, porque en esas paredes quedaron plasmados muchos formatos, para muchos gustos. Si un sitio está bien cuidado y es bonito, la gente le va a apostar más a ese sitio. Entonces me parece que lo que logró esta transformación fue que la misma gente se apropiara del espacio del corredor de la 10. De hecho, los empresarios han visto una reactivación económica y los mismos visitantes y turistas han expresado que cambió todo el ambiente y todo el entorno. El cambio empieza a notarse desde la glorieta de la calle 10 con la avenida Las Vegas y se extiende en línea recta hasta un poco más arriba de la carrera 34. Y esa intervención en una calle tan dedicada al turismo y al comercio demuestra que la ciudad empieza a revelarse como una inmensa galería a cielo abierto. Porque estamos mandando un mensaje al mundo diferente, me digo una ciudad innovadora, una ciudad creativa, una ciudad de artistas que a través de la cultura estamos transformando el espacio urbano y el espacio público. Seguro vendrán nuevas transformaciones, muchas de ellas concertadas y pedidas, y todas ratificarán, como lo hizo esta, que cualquier pared es el espacio ideal para extender el arte urbano en una ciudad que es más que un muro.